Mi gente, mi gente. A ver, ¿qué? Uy, espérate, si que no tenemos filtro. A ver, no estamos en la playa. No estamos en la playa. A ver. Pon este, pon este. A ver. Es como una de perras. Uy, esta estoy maquilladísima. Estefanía, Omar está en vivo. ¡Hola, Estefanía! Aquí, aquí, mira. Aquí estamos, estábamos guapas. Aquí estamos. Ya hemos regresado a la ciudad. Bueno, que lo que les estaba diciendo, espera, es que justamente estábamos con una chica y se nos cortó la llamada. Pero... Pero, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ejército ahumada! Gracias por tanto amor. La verdad. A ver. Agárrame una videollamada. Pues es que, a ver, es que queremos invitar a alguien. Ay, pon ese filtro. Pero, ¿qué haces? Pero, Estefanía, si no es un papá Nicolá en directo. No, hombre, no. ¿Qué es esto? Pero, aquí estamos. No, no, aquí estoy. Que esto nos lo llega al beauty. Ay, caramba. Porque no, estás guapísima. A ver, ¿está Silvia guapa o no está guapa? Por favor, díganles si está guapa. Tengo cara lápida. Y dije, ay, de verdad. A ver, vamos a ponerle un filtro. Porque si no... A ver, ¿dónde quieres estar? ¿En la playa? ¿De perro? A ver. Ay, así, qué bonito. Bien, gracias. A ver. Somos perras bonitas, ¿no? Todas en perras. De perras. Bueno. Muchas gracias por seguirme, por estar ahí, por... ¿Ya has terminado la historia de los ranos? Bueno, pues la historia de los ranos fue eso, que al final pues salieron y a veces pues las expectativas que uno tiene... ¿A ver qué pasa? ¿Eran pareja ahí? Sí, eran pareja en el reto. Me siento rara, o sea, porque para ellos también tenemos una cosa. Si no lo han contado ellos, que lo cuenten ellos. A ver, cuéntame, cuéntame. Pero una... ¿Tú qué no te lo crees? Vamos, nosotros aquí tenemos... Ahora tendrías que decir, me he quedado sin programa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Exacto? ¿Me he quedado sin programa? Sí, me he quedado sin programa. Claro. Es que... Pregunta. Estebanía, entonces cuéntame tú. Bueno, pues el caso es que nada, pues allí... ¿Se podía tener sexo en el quinto elemento? Esto después no van a sacar en todas las redes, ¿no? ¿No? ¿Puedo tener sexo o no? Pues mira... Dile la verdad. O sea, algo hacían. ¿Rompieron las reglas? Rompieron las reglas. Pero las reglas las rompieron. Mira, Memo y Karenka rompieron las reglas. Hubo sexo. Hubo sexo, sí. Y había una cabaña del amor. La cabaña del amor. ¿Dónde Yurem pedía fitcoins? Que nunca se las dio nadie, claro. O sea, el perro Ángela se ríe. Pues sí, es que rentaban la cabaña, te lo juro. Hoy es el cumpleaños de Ani Medina. Ani, cariño, te cantamos. Ah, sí. Bueno, el caso es que sí. Entonces el chisme era ese. ¿Qué, Yurem? Mira, nada más que te has quedado con la... Con la... Y le daban los condones. Ay, es que no se daban condones. Bueno, es que tú como sexo, imagínate, no les daban condones. Claro, pero está fuerte de hecho, ¿eh? Imagínate, podríamos haber tenido un quinto, el evento. O sea, es un sexto, el evento. Pero bueno, mira, el caso es que todos salieron... Yo creo que hacían marcha atrás porque, ¿qué va a ver? Que se hacen esos casos. Oye, pero qué fuerte, ¿eh? Cuántas parejas ahí. Pues sí. O sea, sí. O sea, había cuántas parejas ahí. Pues estaba la negrita con Ferdinando. Y a veces ya no fue pareja... Sí, Karenka y Memo. Sí. Y después eran los ranas. O sea, seis parejas. Sí. O sea, tres. Tres. Tres parejas. Guau, qué fuerte. Empezaron a pareja y cuando salieron de ahí, ya nada, ¿no? Y Karenka ya sí se dejaron el chisme. Ya Karenka dejó a Memo o no sé qué. Pero ¿quién dejó a quién? Pues yo creo que Memo a Karenka, la verdad. Pero no sé. ¿Puedo ir a cenar? Ay, sí. Vamos a ir a cenar hoy con la jarocha. Claro que sí, Dani. Me están invitando a cenar esta noche. Sí, sí. Vamos a ir a cenar a un restaurante. Luego se lo ponemos. Sí, ya también viene. Pero que sí. Pero... O sea, bueno, vamos a contar más chismes. ¿Qué tal con el mento? Pues es que sí. Oye, ¿qué pasaba? Ahora, cosas así. Cuando te dio la regla, ¿qué pasaba? O sea, ¿cómo funciona esto? Eso me lo han preguntado muchos, lo de la regla. Pues es que te ponías un tampax y ya. ¿Pero lo daban ellos? Sí. A ver, también podíamos llevar como las cosas de toallitas sanitarias. Estas cosas se podían llevar en ratos. ¿No? Claro que sí. Porque si no, imagínate. A ver, también era un caso cuando te tocaba en el inframundo. En el inframundo no era fácil. ¿Vas a la perro conductora? A ver, el ladrón como... Miren, la verdad, ¿eh? Miren, la verdad, ¿eh? Miren, que ladrillo el ladro, cariño. Miren, mamá, que se entienden a... Entonces, bueno, esos eran los chismes que había en el reto. ¿De ti nunca te gustó nadie? Pues, ¿sabes qué? No, no me gustó nadie. Nadie, nadie, ¿no? Nadie, nadie sí que me gustara. Pero después es que a mí me relacionaba con todo el mundo. Yo digo, macho, yo soy la vamos de la aldea. ¿Está lloviendo? Sí, sí, está lloviendo. En el reto, cuando la Jaro hizo el reto de la lucha de barro, Cervoni dijo que ya la había visto haciendo esas cosas en la aldea. ¿Tú sabes qué pasó? A ver, es que yo me luchaba con la Jarocha, pero es que la mujer, o sea, cuando dices, es que no se podía, se lastimó del hombro. Y la muchacha no se podía subir ni las bragas se vivían a España. O sea, pues yo tenía que ir al baño con ella y a veces es que no se podía ni levantar los brazos para lucharse. Entonces, claro, la gente decía, no, es que Estefanía y la Jarocha se metían. Pues sí, pero es que la muchacha me necesitaba. Yo todo por las amigas. He visto un live esta mañana, bueno, hace un rato que ha hecho Jarocha esta mañana y todo el mundo otra vez preguntando que no decía que estaba contigo por su hijo. No, son buenas amigas. Punto. Ah, o sea, que hay rollo bollo. Podría haber rollo bollo si se gustara la una y la otra, pero yo creo que no es el caso. Yo la quiero mucho, pero como amiga. ¿Tú has tenido dos experiencias sexuales con mujeres, Silvia? Yo, en tu vida, en tu vida, en tu vida, con todo. Mira, unas orejas que me encantan. ¿Y experiencias sexuales? Pues te voy a contar a ti. Si ya lo sabes, que es un cartera. Es verdad, pues sí, pues ya lo sabemos todo. Ahí está. Una caballera. Sí, es verdad. Tenemos saludos a Monterrey, a... Llámame porfis, pero si es que estamos intentando llamar a la gente y nadie contesta. La verdad, estamos queriendo hablar con alguien y nunca quiere a nadie. Go live with... A ver, Nelly. Vamos a llamar a Nelly. He dicho que... A ver. A ver si contesta. Si contesta sería maravilloso. Echamos chisme. No importa. Ustedes son buenas juntas. La verdad es que somos buenas. Las amo, me encantan. Ustedes moros de risa. Yo me estoy conversando a... Ahí está. A ver. Mira, Nelly, ¿cómo estás? Hola. Hola. Qué bonita. ¿Cómo estás, Nelly? Bien. ¿Cuántos años tienes? Mi amor. La llamada, pero no pasa nada. Nelly, no te escucho. Tienes poca conexión, creo yo. Sí. Sí, me marca mala conexión. Ah, mi niño. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. Ay, es que está lloviendo mucho, ¿verdad? En la ciudad. Sí. Qué bueno. Oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Estudias mucho o no? Sí. Ay, ¿qué estudias? ¿En qué curso estás? Eh, bueno, ahorita ya pasé a primero de secundaria. ¡Ay, mi amor! Ah, ¿y haces deporte o no? Sí. ¿Y qué deporte haces? Pues más básquetbol. Ah, bueno, pues tienes que hacer mucho deporte y estudiar mucho. Sí. Bueno, oye, te mando un súper beso. Gracias por responder. Sí, gracias a ustedes. Las quiero. Ah, por seguirme. Te queremos, Nelly. Chao. Sí. Gracias. Chao, cariño. Chao. Qué bueno echar el chisme. Bueno, pues mira que sí está lloviendo, ¿eh? Pero, bueno, pues aquí estamos los hermanitos ahumadas juntas. Teníamos que hacer un live. Hace mucho que no estábamos por aquí. Queríamos agradecer a todos los clubes de fans, a quienes siguen a mi hermana, que es una rutina súper buenas que había dejado en su Instagram. Y, pues, bueno, las voy a dejar de las highlights. Pero es que el problema que tengo es que no encuentro un icono que me guste. A ver si luego lo encuentro bien, ¿ah? Y si no, pues manden algunas opciones de iconos. Ah, sí, mándenme algunas opciones de iconos de los highlights. Y a ver si se encuentra alguno que me guste. Oye, Estefania, guión bajo, fans 12, le ponemos un súper beso a todas las páginas que nos han hecho, de verdad. Steffi, Army y el convivio, eso tenemos que, de verdad, sí. Sí, ya tengo que ir a dormir mañana. Toca Facu, un placer. Oye, Lali, pues nada, a descansar. Te deseamos lo mejor y que te vaya súper bien en la facultad. Y ya estamos de vuelta al cole también, ¿no? Ya todo el mundo tiene que entrar a estudiar. Somos igualitas, sí. Estamos igualitas las hermanas. Bueno. Bueno, pues nada, pronto haré un live con la jarocha. Lo que pasa es que anda un poco, está preparando su show, por eso no hemos hecho nada. Ana, guión bajo, Karen, te mandamos besos. Y bueno, cuéntenme qué han hecho. Bueno, yo de verdad tengo, voy a subir un video haciendo Jet Sur, que estuve con mi amiga Andrea. Les va a encantar. Te mandamos un saludo a Ana Gaby Fuerte. Madre mía, súper tarde. Ahumada, fan club, guión bajo Ahumada Oficial. Te mandamos otro súper beso. Y, pues vamos a ver si llegamos a las tijas que tenemos hoy, pero pues va a estar grande. Pues no puedes ir ahora para acá tampoco porque nos hemos metido por abajo. Ay, quiero llorar, de verdad, hoy. Pronto, pronto voy a estar con... A ver si ahora esta mujer puede hacer un live y pronto estaremos ahí haciendo un live. Sí, nadé con el tiburón ballena. No saben qué experiencia. Me encantó. Fue increíble, 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 increíble. Una de las mejores experiencias. Sí da un poco de miedito, pero la verdad fue increíblemente bueno. Y van a pasar cosas con el grupo elite. Ahí ya lo verán, ya lo verán, ya lo verán. No quiero adelantar nada para no delatar las sorpresas, pero va a estar bueno. Gracias a ustedes. Y la de correr con güero la jarocha. Sí, sí, esa se va a hacer, ¿eh? De fiarme. Vamos a hacer una quedada para que vayamos todos a correr. Pero lo que pasa es que ahora, por tiempos de jarocha, después por tiempos de güero, cada uno hace lo que está por ahí y no se puede. ¿Me meto por nebrasca o no? Pues sí, me meto por nebrasca. Sí. We're at number one. Y es, bueno, ha regresado. Sí, perdón, es que tenía una llamada. Oye, me encanta cómo me han dejado las tiendas ahí arriba, ¿verdad? Me encanta. La verdad es que además es que son tiendas de Frida Calvini. Me encanta. Te lo juro que sí, ahora como que estoy más enamorada cada vez. Estás enamorada. De la imagen que queda al amor. Sí. De la imagen que queda al amor. De la mujer tan a la mejora. Sí. Interesante. Está muy maravilloso. Sí. Porque la gente está tan jugada por su bella. Oye, es que también, o sea, vamos a hablar, y sobre todo de ser ellas, cómo sufrió por amor, ¿no? ¿Cuántas mujeres nos sufrieron por amor? Cuando nos enamoramos de algún pendejo que decimos, madre mía, ¿qué nos pasa? Sí, la mujer pierde cuando se enamora. Sí. Yo soy de las que digo que siempre, perdonarme por decir esto, que el hombre tiene que estar más enamorado que la mujer. Porque la mujer cuando está muy enamorada pierde mucho, pierde mucho la cabeza. El otro día escuché que alguien decía, cuando te cases, te tienes que casar cuando no estés enamorada. Porque si no vas a perder una vez. ¿Qué me lo digo? No, 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 no. Yo otra vez. Mierda. Yo creo que no hay que estar enamorado cuando una se casan porque no eres saceriva. Estás enamorado de un ideal. No estás viendo a la persona y supuestamente... No estás viendo a la persona más objetiva de la realidad y la realidad es muy fea. Pero es que... Es algo muy bonita. Porque les gustan los malos hombres. La verdad es que luego sí nos gusta, pero es que tanto a los hombres como a las mujeres. A mí no me gustan los malos. A ti te gustan los mayores. A mí me gustan los mayores. Sí, me gustan los malos. Qué horror, de verdad. A mí más que malos, me gustan los artistas periodistas y sustanciales que no se entienden ni ellos. ¿Cómo lo podemos decir? Pues no sé. Yo es que creo que a mí también me gustan los malos. Siento, pues. Pero por ahora, por eso me quedo siendo, como diría, la farocha fría de la mesa 20. Porque la mesa 20 es una mesa de solteros. ¿La 20? Sí. ¿Y eso es como esto? Porque la farocha estuvo en una boda y todos estaban en una mesa 20 y eran todos los solteros. Entonces han quedado como somos los de la mesa 20. ¿Le dices así? No. Lo más a quien es peor que justamente coincidió que era la mesa 20 con los solteros. Estefanía, mi esposo siempre te seguía el Reto 4 Elementos y era su favorita. Y gracias a tu esposo, de verdad. Pues nada, muchachos. Espero que les vaya bien. Porque está cayendo una, pero bruto. Nosotros seguiremos aquí con el chisme, pero por lo menos dejamos aquí un live de lo que estamos haciendo en el día. Y hay que saludar a una niña, saludar a mi hija, algo, ¿no? A ver, sí. A pasar, a pasar. Sí. Invítale, por favor, a mi cumpleaños. Quiero entrar al en vivo. A ver, anime. Bueno, pues venga, vamos a invitarla. Anime, vamos a buscarla. A ver. A ver. Venga. Vamos a saludarla. A ver. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ves, al final te metimos en el live. Oye, felicidades. ¿Es tu cumpleaños? Gracias. ¡Qué fuerte! ¿Cuántos cumples? Saludos, mi mamá. Somos super fans de Reto Cuatro Elementos. Ay, se pegó. Tierra grande en el reto. Muchas gracias. Oye, ¿cuántos cumples? Quince. Bien, dime, te van a hacer la fiesta de los quince. Me voy de viaje, prefiero irme de viaje. Ah, pues sí. Ahí estoy contigo, porque es una feria de dinero. ¡Qué bueno! Creo, no puedo hablar, estoy muy bueno. ¡Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! 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 ¡Estoy temblando! Oye, te deseamos todas las bendiciones, que tengas el mejor cumpleaños. ¡Qué bueno! ¿Me haces un favor? Sí, dime. ¿Puedes guardar el en vivo? ¿Y puedo tomar un screenshot? Sí. Te lo guardo, te lo guardo. ¡Te lo guardo! Muchísimas gracias. ¡Nada! ¡Te mandamos un súper beso! ¡Que tengas el mejor día! ¡Chao! 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 ¡Que te lo guardo! ¡Aquí te lo guardo! ¡Quinte años! ¡Quinte años! ¡No me acuerdo, madre de mis quinze años! Oye, ¿de qué os acordáis de los quinte años, eh? ¡Quinte años! ¡Ay, qué niña me amó! Yo no he cambiado nada, de hecho. Yo os recuerdo que era muy rebelde a los quinte. Sí, sí, era rebelde. Era una chica, no difícil, pero complicada, sí. Me dio la rebeldía. Me dio la rebeldía, sí. ¿Qué es eso, drogas y rocan rolo o qué? No, rebeldía de rebelarme contra mis padres. Es que creo que la pubertad es tan difícil. Sí, porque se te rompen todos los ideales. Y no es tan vendido un mundo que no es el real. Y estás enfadada con el mundo. Y enfadada con tus padres. Y enfadada con la sociedad. Porque todo lo que te habían dicho es mentira. Y no eres mayor, pero tampoco eres pequeña. Estás encerrada en un cuerpo que no lo entiendes. O sea, yo la recuerdo así. Es un cuerpo de la adulta en una mente de niños. Yo es que confieso que hice lo que me dio la gana. Como que la rebeldía me dio siempre. Porque tuve la suerte de que mi hermana fue la pionera. De que me abrió la beta. Y entonces como que yo tuve la apertura de hacer lo que me dio la real gana. La pobre de mi hermana fue la que sufrió todo. ¿Cuál? Bueno, tampoco. Como sufriste tanto, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me acaso que sí la sufrí, pero bueno. ¿Sí? Sí, porque... Para mí eran todas las... Era muy severo. Mi padre sobre todo era muy severo conmigo. Bueno, me acuerdo cuando fueron a buscarla al antro. Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Sí, sí, con 14 años me fueron a buscar al antro. Que era un antro de tarde, que tampoco era nada... Sí, y ni bebía la pobre. Y no bebía ni alcohol. La pobre bebía granadina con fresa. Sí. Y ya me pensaba yo que me ponía borracha. Granadina con fresa, pero eso es azúcar. Es azúcar puro, eso es batida de fresa con licor de granadina. Oye, esto me daba jai de granadín, de azúcar, porque otra cosa, ¿no? Ay, no. Y fueron a buscarle, montaron un show, de verdad. Eso fue, eso fue... Es que era ridículo el antro de tu casa. No, no, no. Realmente todo el mundo... O sea, fue... Yo me quería morir por ella, pobre. Horrible. Pero bueno. Esa es la suerte de ser la segunda. Que ya al final... Este fin, mañana va a ser mi cumple. Te mando un saludito, Elizabeth23104. Te mandamos saludos a todos. Y te saludamos, María de Vélez, también a todos. Un besito. Cumples 20 años, Johnson, guión bajo, Kiela. Oye, ¿cuántos cumpleaños hoy? Te saludamos a todo, Abel, guión bajo, HNT, Beta. Pues bueno, muchachos, vamos a llegar a nuestro destino. Pero un placer compartir reuniones con ustedes, muchachas. Estamos buscando mi casa. Les mando besos. Adiós. Adiós. No estoy gritando. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.